Arrancamos el programa festejando el triunfo del pueblo venezolano, del candidato a presidente Nicolás Maduro, y para hablar de la cuestión y de los efectos de también algunas disputas que se dan, aunque parezcan mentira, es que estamos comunicados con dos especialistas, ellas son abogadas, ambas integrantes de la Asociación Americana de Juristas, me refiero a las doctoras Claudia Roca y Andrea Blauzic, quienes han sido parte del proceso electoral allí en Venezuela, como observadoras, y están comunicadas vía Zoom con este programa, las saludamos muy cordialmente. Andrea, Claudia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí Olivia Roburzen, junto a José Ernesto Schulman, para Libres, le queremos, las saludamos. Bueno, buenas tardes Olivier, buenas tardes José, un gusto de nuevo estar acá en este programa, y encima escuchando a Arturo Blaski, la verdad que fue muy enriquecedor escucharlo, sí. Claudia, bueno, sabemos lo difícil que es aportar una visión que tenga que ver con el antiimperialismo, con el pensamiento crítico, con la defensa de la democracia verdadera en este mundo mediatizado y tomado por las derechas en la cultura, pero, ¿cuáles son tus primeras impresiones, tanto de lo que viviste allá en Venezuela, como de lo que se puede contar de la situación política que surge de este comicio? Bueno, en primer lugar, señalar que Venezuela hace un gran esfuerzo para llevar adelante este proceso eleccionario en medio de una guerra de distinta índole, pero por distintos medios, pero en medio de una guerra al fin, ¿no? Es decir, yo estos días escucho a gente con la cual uno comparte espacios o referentes de la comunicación y estoy sorprendida del grado de o desmemoria o estupidez o cinismo, honestamente. Y cobardía. Porque realmente, o ignorar lo que era la crónica de una muerte anunciada en este contexto global y sobre todo en esta Argentina, creo que es imperdonable, ¿no? Ya creo que debemos estar usando las palabras adecuadas. Porque, digo, estamos frente a una nación que está absolutamente bloqueada, que ha sufrido no solo el peor de los genocidios, que es esto de un sistema financiero que les impide transferir fondos, comprar bienes hasta el transporte, porque cuando uno va al aeropuerto de Venezuela ve lo que ha sucedido en términos de transporte aerocomercial, transporte marítimo, comunicaciones, ¿no? El bloqueo es brutal, es brutal. Pero aún así, llevaron adelante un proceso democrático con uno de los sistemas electorales más seguros del mundo. La República de Venezuela ha invertido durante estos últimos años mucho dinero en tener la tecnología más avanzada y más segura en materia de sistema electoral. Y además ha llevado adelante todo el sistema previo. Uno cuando mira la normativa, han evolucionado mucho, han ido reglamentando y corrigiendo y ampliando derechos. Por ejemplo, todo el sistema de registración previa. Se abren los registros, digamos, para poder votar hay que estar registrado, ¿verdad? Y además hay que estar registrado en forma actual, es decir, en el registro que uno le corresponde a su domicilio. ¿Por qué? Porque el sistema prevé que uno esté cargado en una mesa, como estamos aquí con un padrón en Argentina, con un padrón manual, solo que eso está cargado en la máquina de la mesa de votación que uno va a tener. Entonces yo no quiero empezar con el procedimiento técnico, si quieren lo vamos a hacer, pero creo que es importante, muy importante, contextualizar todo el clima previo que nos encontramos, lejos de toda la parafernalia mediática, que me gustaría que Andrea comparta conmigo esta descripción, ¿no?, de clima político que nos encontramos, y con mucho gusto después voy a dar una explicación lo más rápida y sintética posible, técnica, en términos de cómo es el proceso electoral allí, porque la verdad es que de nuevo tenemos que terminar, ya no con la mentira, y ya no con, digamos, instalada en los medios, sino ya casi con la estupidez de los espacios propios, ¿no? Así que bueno, nada, le invito a Andrea que comparta conmigo esta descripción. Así es, lo ha dicho Claudia Andrea Blauzic, también abogada, miembro de la Asociación Americana de Juristas, Claudia, te planteaba esto, la cuestión mediática, cómo ha incidido los niveles de mentira, de, de, pero yo creo que de construcción de la ignorancia colectiva por fuera de Venezuela, ¿no? No sé si coincidís conmigo en este, en este análisis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Lidia, hola, José. Sí, es, es llamativo, bueno, nosotros llegamos ayer, ¿no?, de regreso, y es llamativo, mismo con los mismos compañeros de muchos espacios y gente que se autodenomina militante y demás, la desinformación que hay, ¿no?, el manejo mediático, sobre todo hacia afuera, hacia el exterior de Venezuela, es sumamente llamativo, o sea, se dan por ciertas determinadas cuestiones que distan mucho de la realidad. Nosotros hemos, estuvimos casi una semana en Caracas y la verdad que el clima que se vivía, ¿no? Si uno miraba a los medios de acá, parecía que era una ciudad y un país en medio de una guerra civil, y la verdad que no, no, nada que ver con eso, se vivía un clima de mucha tranquilidad en la calle, inclusive el mismo domingo de votación, hemos recorrido varios centros de votación y la gente estaba contenta, tranquila, haciendo su cola. Ustedes saben que el sol, mismo en Caracas, es bastante fuerte al mediodía y así todo, alguna gente con su sombrilla, haciendo su cola, esperando, después a la gente que entraba, sobre todo mamás con nenes chiquititos, bebés, estaban sentaditos adentro, esperando para votar. No, 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 para nada hay un clima así de tensión y de violencia en las calles como el que se ha intentado inventar mediáticamente y el que mucha gente, aún los mejor intencionados, a lo mejor creen, ¿no? La verdad que no. ¿Qué tal, André, Claudia? Qué gusto verlas. Estaba pensando en el año 2005, 19 años en que el movimiento popular argentino, en primer lugar el kirchnerismo y el llamado progresismo, me acuerdo del Estadio Mundialista de Mar del Plata cuando ingresamos, decenas de miles, con las columnas que encabezaban Tumini, Delía, todavía ni existía la Cámpora, quiero decir que la discusión sobre las elecciones en Venezuela deben darse en varios planos, uno es la discusión con la sociedad y el principio de autodeterminación de los pueblos, de respeto a los procesos nacionales, un proceso electoral que se rige por reglas y normas propias, una comisión nacional electoral que constituye un poder autónomo en Venezuela, a diferencia de la Argentina, que tiene un directorio con minoría de la oposición y que votó, es la que decidió reconocer el triunfo de Maduro, incluida esa oposición. Esa es una discusión y seguramente Claudia puede dar más argumentos de qué carajo es el acta que están pidiendo, que es un pedacito de papel más chiquito que un ticket de supermercado, en Venezuela no se vota como acá, se hace una discusión, pero que yo no creo que esa discusión sea la que hay que dar con la dirección de la Cámpora, con Cristina Fernández de Kirchner, con los que constituyeron el gobierno anterior, que con su silencio, o con su palabra activa en el peor de los casos, como Moreno y otros personajes, son parte de esta operación golpista contra el pueblo de Venezuela. Hay que recordar que hace 20 años que todos ellos conocen Venezuela y seguramente casi todos ellos han estado en Venezuela muchísimo más tiempo que nosotros, que cualquiera de nosotros. Entonces, no es un problema de desinformación, no es un problema de confusión, yo creo que es parte de una... Bueno, lo decía Blatesky al final, ¿no? Cuando hacía una apelación a superar las internas individualistas. Yo creo que hay un momento de quiebre en la política argentina, que se expresa muy fuerte en la derrota electoral, pero que es como el comienzo de... ¿Te acordás de la película La Era de los Hielos? Que se cae un... Se rompe primero el hielo y después termina estallando el continente. Bueno, yo creo que estamos ante un momento de derrota ideológica profunda, del peronismo en su conjunto prácticamente, y que es un momento de quiebre en la política nacional. Porque los que quedan defendiendo la patria grande y los procesos de independencia, bueno, son los que van a salir adelante. No es un momento para estar tristes porque... Bueno, no. Yo no sé cuántos celebraron acá en la Argentina el asalto al 26 de julio de 1953. No, no, no hubo muchos. Entonces, estamos ante un punto en donde no se trata de no tener la información, sino de tomar partido en una disputa internacional que no es al lado de los pueblos, sino al lado del imperio. Yo quería decir eso. No, no, no. Conozco tanto como ustedes a los que están opinando y se hacen los pelotudos preguntando por las actas, sabiendo que no hay ningún acta, habiendo estado decenas de veces en Venezuela ellos. Bueno, y en primer lugar, lo digo con todas las letras, los que fueron parte del gobierno nacional de Néstor y Cristina, que al menos deberían tener un mínimo de agradecimiento por un pueblo que se sacó la comida de la boca para salvar la Argentina en el 2001-2002, que le dio la plata para salvar Sancor, por ejemplo, y se la robaron, y tantas otras notas que se pueden dar. Entonces, yo creo que la gran discusión acá es que el gran problema para estos personajes es que el imperio no le ha dejado lugar. O están con el imperio o están con los procesos revolucionarios. Y bueno, creo que la elección ya no es que las hizo ahora, se hizo cuando claudicaron ante Milley, han dado quórum, facilitaron gobernadores. Y creo que es la única discusión, es la misma discusión, ¿no? No comparto esto de que estén confundidos o que haya que llevarle a Máximo Kirchner una carpeta. No me jodan. No, no, eso es de ya. No, no, no. No, no, nadie propuso. Justamente por eso, en algún momento dije, o cinismo, ¿no? No, está claro que en las elecciones de Venezuela se está jugando la paz del continente. Eso lo hemos dicho, lo hemos afirmado. Y se estaba jugando también la gran batalla contra el fascismo. Eso lo ha dicho muy claramente el presidente Maduro en varias ocasiones y en los últimos discursos, tanto previo a posterior a la elección. Y lo que se consolidó, más allá de lo que se ha querido decir hacia afuera y demás, es la paz de Venezuela y del continente. Nosotros el lunes, el domingo a la noche, estuvimos en la calle, el lunes a la mañana, había, se hicieron alguna que otra guarima hecha por gente paga, con antecedentes, que en muchos casos directamente habían llegado desde afuera, pero la verdad es que se veía una sociedad en paz. No había una rebelión popular, ni la gente en la calle reclamando contra el dictador Maduro ni nada que se asemeje. Así que acá claramente se está jugando la batalla contra el fascismo y por eso nosotros ya desde hace un tiempo, desde varias organizaciones también, hemos creado y estamos manteniendo un frente antifascista aquí en la Argentina, ¿no? En el cual obviamente que la batalla de Venezuela era algo esencial. Claudia. No, bueno, yo como siempre digo, por mi beta de especialista en derecho económico, creo que en realidad la batalla es por el nuevo orden económico, que el fascismo es el método de dominación, pero los objetivos son del sistema económico dominante. Y justamente no me extraña la posición de Macri, ni de Milley, ni de nada, porque sus jefes, Elon Musk y toda la gente, el gran conglomerado tecnológico, comunicacional e informativo, con más el conglomerado de los grupos financieros transnacionales especulativos, le hace BlackRock y otros, son los principales interesados en el oro, el país que tiene más oro certificado y petróleo en la América Latina, que esta es la cuestión central. Y entonces los métodos que sean. Y uno vio secuencialmente cómo fue el plan, que nos recordó mucho a la secuencia en Bolivia. Porque digo, los que están hoy siendo tan puntillosos, luego no sirve que digan, ay, qué barbaridad, los muertos, qué barbaridad lo que pasó, ¿no? Las posiciones en términos de qué lado o cómo concebimos la condición humana en estas sociedades se defiende. Y se defiende en el momento que se debe hacer. Entonces, por eso digo que si todos entendemos cuál es el nuevo orden, porque además es el que está dominando la Argentina y nos está llevando a una velocidad inédita a el desastre y la devastación social. Estoy azorada porque algunos están pidiendo las actas, y si quieren después hacemos de nuevo rápidamente la explicación técnica. Sí, sí, hagamos, hagamos. ¿No? Sí, sí, sí. Y no les importa que se están llevando el oro, que no tenemos más respaldo de la moneda a Inglaterra. Y no les importa los que metieron 33 por una manifestación absolutamente pacífica. Y no les importa que guarden, no dicen nada cuando se guardan la comida para matar de hambre a la gente, no dicen nada de la devastación en salud, nada de la devastación en materia de protección de violencia de género. Entonces digo, me parece que es importante entender que lo que estamos discutiendo es una guerra de nuevo orden y los que están del otro lado es el poder económico que quiere un nuevo modelo en donde sobramos en el mundo 6.000 millones de personas. Porque este nuevo orden económico no es aquel otro orden del capitalismo que estábamos pensando, en donde se sostenían las instituciones democráticas, aunque sean por las cuestiones formales, porque más o menos un orden institucional era necesario para la reproducción de este capitalismo que en parte era productivo. Este es otro tipo de capitalismo que solo quiere guardar las reservas estratégicas que tiene en cada territorio, sociedades absolutamente devastadas, un mundo de un orden de unos 2.000 millones de pesos, un centro económico global occidental manejando todo, y por algo, porque digo, esto no lo invento yo, no somos zurdos con viranoicos, Milley dijo que fue a Estados Unidos a entrevistarse con Elon Musk, con el gente de Google y todo lo demás, porque pensaba en que la inteligencia artificial manejara la administración del Estado. Lo dijo Milley, no lo digo yo, y esto es el programa de Davos para Occidente. Eso es lo que está en discurso. Entonces, y ahora sí me meto con el tema de las actas. Las actas solo se emiten respecto de, porque además es el único país del mundo en donde tiene lo que se llama la verificación ciudadana. ¿Qué es esto? En cada centro electoral, cerrada la votación, se eligen más del 50% de los votos, es decir, normalmente rondan el 53%, en el 54%. Esas máquinas tiran este ticket, como bien dijo José de supermercado, que es el acta, y ahí se recuenta contra el voto físico. Se abren las urnas, se cuentan los papelitos, ahí se corrobora, lo firman todos, todos, es decir, los funcionarios, digamos, las autoridades de mesa que fueron sorteadas, los testigos de los partidos, todos los funcionarios intervinientes, y esas son las actas que existen. No hay actas manuales, no existen actas manuales. Entonces, pero además... A ver si entendí, y para que todos reparen en esto. Quiere decir que cada ciudadano es como que vota dos veces, porque primero vota electrónicamente, y después introduce el papel impreso en la urna. Claro. Te entro un piquecito. Correcto. Hay un sistema, un circuito que se llama, le llaman la herradura. Es decir, las máquinas tienen, a través de cargado, a través del sistema de registro, que fue cargado previamente, que también está auditado, que es un sistema que tecnológicamente tiene 16 auditorías tecnológicas previas. Todo esto, toda la carga de, y las revisiones técnicas son auditadas por todos los partidos, ¿no? con participación de todos los partidos. Con claves que guardan, claves combinadas que guardan todos los representantes de los partidos. Pero bueno, para seguir avanzando. Hay una herradura en donde la persona llega, muestra lo que sería para nosotros el DNI, se verifica, pone el dedo, y con el dedo, o sea, no solo la verificación de la identidad, sino con el dedo, el dedo habilita el voto, entonces ahí pasa la máquina, vota, sale su, primero le pregunta si está de acuerdo, le muestra su voto, le pregunta si está de acuerdo. Cuando el ciudadano o la ciudadana confirma, emite un papel, ese papel va a la urna. Ahí viene una última verificación en realidad, porque la persona firma, vuelve a poner el dedo impreso y firma. Así que también están esas constancias. Y entonces, de nuevo, al final del día, se tira el balance, y de aquellas urnas que van a ser verificadas, se les tira el acta y con ese acta se corrobora contra el oficio. Clarísimo. No es con viaja, pero una sola cosa que quiero agregar y lo veo a Matías acá, así que me callo. Porque quiero decir que Matías fue, nosotros fuimos acompañantes, pero Matías fue veedor oficialmente registrado y quiero decir que para que esté allí haciendo esa tarea tuvo que ser aceptado luego de toda una serie de datos y verificaciones que tuvo y documentos que tuvo que acompañar, tuvo que ser aceptado por todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que como bien dijiste vos, José, es uno de los cinco poderes del Estado y está conformado por toda la sociedad, ¿no? Y todos los partidos políticos. Pero, de nuevo, con esto me callo. Así que le voy a dejar la palabra a Matías porque creo que debe tener cosas más interesantes que decir. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Bueno, disculpen la demora en la conexión, pero bueno, muchas gracias por invitarnos a poder de alguna manera echar luces sobre todo lo que se está hablando y con mucho desconocimiento sobre el proceso electoral, pero yo estimo que por casualidad y quisiera creer que con muy buena intención, pero demasiado coincidente a mi gusto con el libreto planteado por Washington que desde ciertos sectores incluso hasta cercanos uno y lo dice con dolor están planteando sobre lo que pasó en Venezuela en el proceso electoral y que la verdad que uno al haber podido participar como recién adelantaba Claudia como veedor internacional yo fui uno de los ciento ochenta veedores convocados por el Consejo Nacional Electoral y la verdad que todo el proceso de punta a punta por lo menos en la parte que a nosotros nos tocó presenciar vivir o ver en primera persona habla de un proceso muy transparente confiable plenamente auditable e inalterable con lo cual todo lo que bueno nos íbamos enterando allá en realidad que decían los medios de comunicación y y cuando llegamos aquí en la Argentina además bueno con mucha preocupación los posicionamientos que están asumiendo algunos sectores de la política claramente no la gente de Milay o de Macri que no íbamos a esperar otra cosa directamente pidieron un golpe de estado este convocando a las fuerzas militares de Venezuela que asumieran ese papel pero están las los mantos de sospecha que están intentando poner sobre este proceso la verdad que es vergonzoso una cosa perdón una cosa Claudia que presento la voz que escuchábamos es la de Matías Fachal Secretario General de la Federación Judicial Argentina quien ha sido como dijo nuestra invitada Claudia Roca y también lo lo confirmó él este vedor oficial convocado por el CNE este en este proceso electoral en Venezuela Claudia no solo quería agregar algunas cosas porque si no pareciera que no se entienden quiero decir están mostrando las imágenes han mostrado las imágenes de los ataques a los centros de la CNE en otros estados o sea esto fue absolutamente planificado no solo la secuencia de ataques a las centrales eléctricas porque lo que buscaban también eran apagones generales se mostraron también las imágenes de los ataques en dos estados que se pudieron evitar porque lo que querían era producir un apagón sino que luego hacen este ataque cibernético a la transmisión de el sistema ¿no? que de nuevo a ver no es que estamos hablando de cosas imposibles dos días antes y se pararon todos los trenes eléctricos también con un ataque cibernético de Francia ¿no? estamos frente a múltiples muestras de que estas cosas se hacen y son absolutamente posibles ¿no? sino que lo último que muestran también son los ataques a justamente los centros de la CNE encargados de hacer el traslado de todas estas estos comprobantes estas actas y estas cuestiones manuales que deberían ser centralizados dificultándolo todo ¿por qué? porque el objetivo sin ninguna duda es que ganar en este escenario de caos más estas muestras así de violencia que como decía Andrea además estaban muy organizadas y estaban muy hechas una puesta en escena para mostrarla a todos aquellos que estábamos se veía o sea estuvimos en distintos lugares las sufrimos de distinta forma y todos coincidimos en que eran una puesta en escena para sacarlo al exterior estos supuestos estas este guarimbas ¿no? pero quiero decir entonces este todo este tiempo en que demoraron era el tiempo que querían ganar para este supuesto golpe de estado y lo que quiero advertir es que evidentemente también el plan C es la invasión entonces no podemos hacernos más los tontos ¿eh? estamos frente a eso y esto es lo que también es como no se dejó participar a la OEA el papelito este lo ha jugado el centro cárter con un informe que es un panfleto mentiroso con este se atreve a introducir un elemento nuevo que es cuestionar la registración cosa que no hicieron no hizo nadie y además estaban ahí hace meses ¿por qué no lo hicieron antes? entonces quiero decir esto es claramente un plan y debemos tratarlo como tal una pregunta para los tres ¿cuál es el argumento que le podemos suministrar a los compañeros que hasta ahora se reivindicaban como parte de la lucha por la patria grande y defensores de las mejores tradiciones independentistas argentinas? Andrea Claudia Matías ¿cómo podemos sintetizar la respuesta que darían ustedes? A ver me parece que la reacción se le está pidiendo lo que no se le pide a ningún país nuestras elecciones distan muchísimo en seguridad en transparencia de lo que son las elecciones venezolanas y nadie nos viene a cuestionar las elecciones en ningún lado mismo las brasileras que el cruce que hubo con Lula en el caso de Brasil tienen voto electrónico y no tienen el nivel de auditoría que tienen las venezolanas no tienen la urna física con todos los votos por ejemplo se le está pidiendo el 100% el contenido del 100% de los votos ¿cuándo en Argentina se dice ¿cuándo en Argentina tienen el 100% de los votos? no lo tienen en el mismo día allá es imposible tenerlo porque se transmite hay lugares que se acerca la máquina lugares bastante recóndidos que después se llevan pendrive para poder hacer la transmisión les hackean el sistema entonces como les hackean el sistema y se lo inundan de información no pueden terminar de transmitir entonces después le impugnan que no pueden terminar de transmitir digo estamos pidiéndole lo que no le pedimos a nadie y aparte ¿el nombre de quién? ¿el nombre de qué democracia? ¿de nuestra democracia? ¿tanta autoridad moral y ética tenemos para y tan democrático si republicanos no nos consideramos como para impugnar la democracia de un país hermano? yo creo que no se toma dimensión de que hace rato el imperialismo le ha declarado la guerra a Venezuela y que la política bolivariana se encuentra bajo asedio todo lo que se comentaba antes respecto al bloqueo y los ataques no solo cibernéticos sino también físicos porque a la torre de energía fue un atentado para hacerla caer o incluso como fueron no solo atacados los centros nacionales electorales regionales o sea sus regionales en los estados sino que también fue atacado el centro del consejo nacional electoral en Caracas en la zona céntrica de Caracas e incluso fue sitiado el hotel en el cual estábamos alojados los veedores internacionales ni bien terminó la proclamación del nuevo presidente de la república bolivariana y todos los veedores nos dirigimos a nuestro hotel a los pocos minutos de ingresar a él fue rodeado y atacado con piedra con botellazos se prendió fuego motos e incluso se ingresó al estacionamiento e intentaron ingresar dentro del lobby del hotel entre 500 a 700 personas que lo rodearon y que después de 40 a 50 minutos de enfrentamiento con la policía logró ser desalojada pero mientras llenaron de piedra son las ventanas de las habitaciones de todos los que estábamos alojados ahí hubo otro grupo de veedores y también de observadores y acompañantes que habían quedado rezagados en la carpa del centro cuando salieron con los micros fueron rodeados un grupo tuvo que volver a la carpa que fue también atacada y a todos esos compañeros se los trasladó a un sector seguro dentro del edificio del consejo nacional y estuvieron entre 4 a 5 horas encerrados sin poder salir todo eso fue lo que fue generado por la oposición para intentar instalar un clima de protesta y repudio generalizado de la sociedad frente a los resultados cuando en realidad fueron hechos puntuales focalizados de violencia o como incluso se cortó la autopista rumbo al aeropuerto para que tampoco pudieran salir del país algunas de las delegaciones con lo cual si uno no dimensiona lo que está en juego y lo que está en juego no es ni siquiera el sistema electoral que como se dijo acá es sumamente confiable y transparente ni siquiera está en juego como se cuentan los votos si más tarde o más temprano lo que está en juego es que Venezuela tiene reservas de petróleo por 500 años tiene minas de oro tiene reservas de oro y aparte Venezuela sí cuenta con el armamento suficiente para defender a su nación eso es lo que le interesa a estos grupos para tumbar al gobierno no como se cuentan los votos porque como bien decían acá las compañeras a ningún país se le exige este nivel de planteos o acaso que Estados Unidos tarden tres días en contar los votos o no se sepa quién es el presidente fue motivo para que presidentes en ejercicio o expresidentes pidieran a las fuerzas armadas de Estados Unidos que derroquen al gobierno este constitucional acaso o se lo tilde de régimen antidemocrático o sea piden este que sea a través de un golpe militar este defender la democracia aquellos que no reconocen además los resultados electorales simplemente porque no les gusta pero porque como dije recién lo que está en fondo o en discusión es otra cosa son los recursos de Venezuela y lo que Venezuela implica política y geopolíticamente aparte en la región Claudia muy brevemente decir que si somos tan democráticos como decimos debemos respetar el orden constitucional y la normativa interna y las instituciones de Venezuela el quinto poder que es o mejor dicho el cuarto porque el quinto es el poder popular el cuarto poder que es el poder electoral tiene su normativa y tiene 30 días 30 días para pronunciarse en forma final luego de hacer todos los controles debidos sobre el resultado electoral lo que corresponde es que respetuosamente esperemos los 30 días y después comiencen a hablar y además con algún poquito más de conocimiento pero esto es lo que corresponde para cualquier persona de bien que se considere democrática ocupe el lugar que ocupe y una cosa más hoy el gobierno de Venezuela recurrió hizo una acción de amparo ante el otro poder del estado que es el poder judicial para que haga las verificaciones que corresponden entonces la otra cosa que tenemos que esperar es que se pronuncie el poder judicial de un país soberano eso es lo que debería porque después decir que barbaridad como muere gente en Ucrania que barbaridad el genocidio palestino que barbaridad lo que pasa en Yugoslavia en sí ¿no? bueno después no sirve porque la gente ya está muerta y entonces la vida está destruida las ciudades están destruidas la economía está devastada me parece que tenemos que tener un poquito más de responsabilidad y un poquito menos de cinismo totalmente cuando arrancamos en la entrevista con Arturo Blatesky pastor de la iglesia evangelista de Río La Plata referente del movimiento ecuménico por los derechos humanos él decía que no solo había que celebrar sino que había que estar atentos y expectantes yo estoy de acuerdo en que hay que denunciar que el golpe de estado se sigue preparando que los gobiernos títeres encabezados por el de Milley seguirán atacando a Venezuela pero creo que en la secuencia histórica lo que corresponde hoy es celebrar porque lo digo como diría ante un juez con conocimiento de causa el plan imperial no era el que está transcurriendo ahora que manden a los progresistas a llorar por C5N y este espectáculo lamentable el plan era que en las primeras dos horas de finalizada la votación con los conteos de boca de urna que contrató la oposición derechista lograran paralizar Venezuela lograran crear un clima de golpe de estado autoproclamarse al candidato de la derecha reconocerlo y terminar con el proceso revolucionario lo que ocurrió en Venezuela y que pone más de manifiesto la decadencia de la política argentina del movimiento popular es que el gobierno y la revolución bolivariana en conocimiento del plan imperial se adelantó actuó con audacia colocó la iniciativa política en primer lugar y debarató el plan y por lo tanto respetando todas las discusiones jurídicas administrativas legales en política lo que hay que celebrar es que un poder popular con iniciativa con audacia con coraje puede derrotar al imperio y esta es la gran lección de Venezuela 20-24 después de años y años de desangrar la revolución bolivariana de someter al pueblo a condiciones tremendas en donde no había gasolina ni siquiera para mover las bombas que sacan la mierda de los edificios digo para para hablar de lo que vive el pueblo venezolano después de todo eso la parte fundamental del voto chavista se mantiene se moviliza y derrota a la derecha eso lo saben todos por eso una cosa es discutir con Majul y otra es discutir con Bercovich el postmoderno que ahora se hace el sorprendido por lo que pasa en Venezuela con Tenenbaum o con personajes aún más cercanos que están pidiendo las actas como ¿qué les pasa? ¿qué actas? ¿qué están pidiendo? ¿por qué no piden reorganizar al movimiento nacional y popular y que haya en la Argentina una oposición que no siga mirando la entrega del país como una película sino que se plante y que enfrente al imperio? yo creo que lo que hace Venezuela es poner de relieve la miseria moral de la dirección política argentina y eso es lo que los vuelve loco y por eso salen a pedir el papelito el ticket y quisiera lo último que estas cosas siempre son pasionales reconocer así como dije con nombre y apellido el papel nefasto de Cristina Fernández de Kirchner o de Kirchner Máximo y de los otros diputados que no hablan reconocer la valentía de Oscar Laborde ex embajador argentino en Venezuela que está defendiendo la limpieza del proceso electoral reconocer a Víctor Hugo Morales reconocer a Cintia García y a no muchos más y es el momento en que cada uno es lo que es se terminó la etapa de verso no sé qué bueno ahora es cuando hay que ser América Latina con el triunfo de Nicolás Maduro con la posición de AMLO en México que acaba de decir que no va a tolerar la intervención extranjera sobre Colombia con la fuerza de la revolución cubana que se mantiene establece un polo de desarrollo transformador tenemos por fin para decir si se puede como está pudiendo Cuba como está pudiendo Venezuela como está pudiendo México y como empuja a un proceso eso es lo que pasa hay una parte del movimiento popular argentino que se incorpora a ese proceso y hay otra parte conservadora reaccionaria fuera de la historia que pretende seguir viviendo en el siglo XX y seguir creyendo que se puede estar que se puede estar con Dios y el diablo en la misma misa y eso no se puede hay que estar del lado de los pueblos o del lado del imperio y es lo que tendrán que decidir en estas horas los compañeros gobernadores diputados concejales legisladores funcionarios de todo tipo la CGT y las otras organizaciones la vida es difícil para los que quieren hacer política y sobre todo para los que quieren hacer política transformadora porque las victorias son las que generan la exigencia mayor para los pueblos y para los dirigentes bueno después de esta palabra de José despedimos a nuestros invitados a Claudia Roca y Andrea Blausec abogadas miembros de la Asociación Americana de Juristas y quienes fueron parte de este proceso electoral y han explicado también y a Matías Fachal dirigente gremial compañero secretario de la Federación Judicial Argentina quien estuvo como bien se explicó aquí también como obedor especialmente reconocido por el Consejo Nacional Electoral a los tres muchísimas muchísimas gracias por esta participación seguramente el tema por lo que decía José y por el impacto que tiene porque en este mismo momento uno ve como uno de los peores voceros del sistema como este N está poniendo arde Venezuela las calles están vacías en el título realmente significativo es que les agradecemos muchísimo y los invitamos a seguir participando del programa un fuerte abrazo muchas gracias que no se preocupen tanto por los derechos de los venezolanos de los derechos humanos que están bien resguardados y que se preocupen más por los de los argentinos eso sería bueno sería bueno sería bueno gracias a los tres Andrea Claudia Matías